El próximo domingo Es posible iniciar una nueva etapa de progreso En la que todos podamos vivir mejor En sus manos Tendrán el instrumento más poderoso que existe Para conseguir que se cumplan nuestros sueños Por eso vamos a ese plan de vacunación Para todos y para todas Y no con algunos votos privilegiados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!